Hola, Edukivotos. Soy Pau Pau Neo y hoy exploraremos las complejidades sobre el trabajo productivo y reproductivo. En este orden de ideas, reflexionemos que, en la sociedad actual, la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo sigue presente con implicaciones significativas en la vida de las personas, especialmente las mujeres. Este video tiene como objetivo explorar las diferencias entre ambos tipos de trabajo, su impacto y la necesidad de un cambio hacia una mayor equidad. Diferencias. El trabajo productivo se define como aquel que genera bienes y servicios a cambio de un salario, se realiza principalmente en el ámbito público y es reconocido socialmente. Por otro lado, el trabajo reproductivo abarca las tareas que sostienen la vida y el bienestar, tanto dentro como fuera del hogar. Incluye el cuidado de niños y ancianos, la limpieza, la cocina, las compras, etc. Este tipo de trabajo no suele ser remunerado y se realiza principalmente en el ámbito privado. Remuneración y reconocimiento. La diferencia salarial entre ambos tipos de trabajo es una de las principales desigualdades. El trabajo productivo, generalmente realizado por hombres, se remunera con un salario. En cambio, el trabajo reproductivo, a menudo realizado por mujeres, no se remunera o se remunera de forma inferior. Esta falta de reconocimiento social y económico del trabajo reproductivo lo invisibiliza y devalúa, a pesar de ser fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Impacto en la economía. Si bien el trabajo productivo se considera el motor de la economía, el trabajo reproductivo es un pilar fundamental que no se contabiliza en el PIB. Sin este trabajo invisible, la sociedad no podría funcionar. Distribución de género. Históricamente, el trabajo productivo ha sido asociado a los hombres, mientras que el trabajo reproductivo se ha considerado una responsabilidad natural de las mujeres. Esta división sexual del trabajo perpetúa la desigualdad de género y limita las oportunidades de las mujeres. Ejemplos. Para ilustrar estas diferencias, podemos observar ejemplos como trabajo productivo, trabajar en una fábrica, ser médico, ser profesor. Trabajo reproductivo, cuidar de un niño, cocinar la cena, limpiar la casa. Críticas a la dicotomía. La dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo es una construcción social que no refleja la realidad del trabajo. Esta separación artificial invisibiliza el trabajo reproductivo y lo devalúa. Es importante reconocer el valor de este tipo de trabajo y redistribuirlo de manera más equitativa entre hombres y mujeres. Hacia un futuro más equitativo, es necesario desafiar la dicotomía actual y avanzar hacia un modelo donde el trabajo reproductivo sea reconocido, valorado y compartido de forma equitativa entre hombres y mujeres. Te invitamos a reflexionar sobre tu propio trabajo, tanto productivo como reproductivo, y a promover un cambio en la sociedad. Juntos podemos construir un futuro más justo e igualitario donde el trabajo de todas las personas sea reconocido y valorado. Gracias por unirse a Eduquivotos, donde desentrañamos las capas teóricas de la economía. No olviden suscribirse para más exploraciones económicas. Hasta la próxima Eduquivotos.